¿Por qué tú te aferras al cerrar mi vida? Si hay odio y no herida en tu corazón Si diste inúdeme tu amor inocente No sufran de lejas como un error No vengo con labias de eternos amores Aprendí con tiempo que el tiempo es el juez Más de mi presente Yo estoy muy consciente Y te dejo en versos Los versos que ofrecen la felicidad Por una equivocación Que ya todo terminó Se llena tu amiga de falsos pronuncios Que a la misma dicha te dices que no Que a la misma dicha te dices que no No te olvidás Si no te duéramente no No hayorer la felicidad